Voces del Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Fieital, presenta Voces del Periodista, conduce Celeste Sáenz de Miera. ¡Comenzamos! Muy buenas tardes a todos, bienvenidos al programa Voces del Periodista. Hoy, en ausencia de nuestra querida Celeste Sáenz, estamos el maestro Rodolfo Sánchez Mena, Gerardo Castilleza, y su servidora Cecilia Sáenz de Solidaridad. Y pues bueno, hoy tenemos un tema muy importante, independientemente mañana, es uno de los días festivos más, más importantes. Pues bueno, vamos a ir a los temas internacionales, maestros, ¿qué les parece? Si podemos comentar, antes de irnos también a los temas nacionales, y por supuesto, escuchar posteriormente al maestro, al doctor Rodolfo Granza Rovira, pues, escucharemos en este momento a Gerardo Castillejas platicándose acerca de qué hace Celensky en Washington, y por ahí todas estas motivaciones que tiene que ver. Gracias. 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 ¿Qué tal, amigos? Pues, nuevamente comentamos que escucharemos al maestro Gerardo Castilleza, que es el programa Voces del Periodista, respecto al tema de Celensky, y qué hace en Washington, qué hace en, bueno, con todo eso de la política internacional, qué tan importante es para el país, y por supuesto, para el mundo. A eso, Gerardo. Hola, te hace mucho gusto y gracias. Un saludo a mis compañeros aquí en el programa, y por supuesto a nuestra querida audiencia. Muy importante, muy importante ver lo que hizo Celensky, eh, en Estados Unidos, en Washington, no hay, yo pues creo que lo primero es que no hay que ver, no hay que considerar el viaje de Celensky, solo como un truco, ¿no? Un truco publicitario para presionar al Congreso de los Estados Unidos, para que aumente el truco de dinero y de armas a Ucrania. En realidad esto es mucho peor. Esta visita que hizo Celensky, en realidad es una muestra de que la OTAN está dispuesta a seguir en una escalada mucho mayor de lo que ha hecho de agresiones, y sobre todo, el propósito, como ha quedado claro, es desgastar a Rusia. Esta es una guerra de la OTAN contra Rusia. Ucrania es solamente un instrumento que se usa. El asunto es que sobre esta visita, yo quiero destacar algo que no se ha publicado en México, es lo que está diciendo el concepto atlántico. Este es un grupo importante en los Estados Unidos, muy influyente del gobierno de Biden, un grupo de intelectuales, expertos, como le llaman en Estados Unidos, un think tank, o sea, este grupo que influye en las decisiones, y que está siempre comandando a los halcones de la guerra, los que todo el tiempo en el Congreso, dentro del gobierno de Biden, están llevando las cosas hasta una consultación con Rusia. Lo que dice la Atlantic Council, es revelador porque él dice que lo que están haciendo es poner a Zelensky, debemos ver a Zelensky, dice el Atlantic Council, el Consejo Atlántico, debemos tenerlo como un nuevo Winston Churchill, o sea, el Winston Churchill moderno, que ahora los europeos están mandando a los Estados Unidos para conseguir armas y todo lo que necesitan para pelear contra Rusia. Eso fue lo que hizo Churchill, en la Segunda Guerra Mundial, Churchill fue a rogarle al presidente Roosevelt que entrara en la guerra a los Estados Unidos, porque no podía andar con los nazis, con Hitler. Entonces ahora quieren que se vea como hace Churchill, y que lo que tienen que hacer los Estados Unidos es dar todas las armas que está demandando Zelensky, las armas de sobre todo de más profundidad, nuevos proyectiles, aviones, artillería de precisión, todo eso que fue a pedir, como algunos congresistas dijeron, es una lista de para Santa Claus, de todo lo que requiere, porque hay que recordar que esta guerra en Ucrania, o sea, la propia Ucrania que está devastada, no podría continuar Ucrania si no fuera por el dinero que recibe, y por las armas. El ejército, las fuerzas armadas ucranianas, técnicamente ya todas derrotadas. Entonces, Ucrania vive en su de esta guerra exclusivamente, no sólo para el ejército, sino que la sociedad está, la sociedad ucraniana depende de lo que Occidente le está dando de dinero, porque no hay producción, no hay producción agrícola e industrial. Así que lo que el Consejo Atlántico viene insistiendo es, se tiene no solamente que atacar, pero no solamente, como dicen ellos, hay que atacar a las flechas que nos lanzan los rusos a Ucrania, sino hay que atacar al arquero, o sea, aquel que está lanzando las flechas. Esto quiere decir que las armas tienen que estar dirigidas contra Rusia, ya en territorio ruso. Por eso están pidiendo armas que tengan más alcance, como los proyectiles patrios, que tienen más alcance que los que tiene actualmente Ucrania. Importante lo que dijo Biden. Biden dijo, no podemos entregar, no lo dijo de esa manera, dijo, no vamos a entregar esas armas porque nos pondría a los Estados Unidos en una confrontación con la OTAN. Yo creo que la OTAN, dice Biden, es la que debe seguir entregando las armas que vienen haciendo, pero que lo haga todavía el mayor número. Uno se pregunta, y yo le pregunto a los propios, a nuestra audiencia, por qué Biden no quiere entregar las armas que le está pidiendo Zelensky. Y la única respuesta posible hasta ahora es porque hay una presión sobre el gobierno de los Estados Unidos de que si entrega armas de este tipo, ya estaría técnicamente los Estados Unidos directamente en conflicto militar con Rusia, porque estas armas son tan, bueno, es un sistema muy especializado, el sistema que requiere un entrenamiento muy intenso y que solamente se podría dar ese entrenamiento en la propia zona de guerra, donde los militares ucranianos tendrían que estar siendo sujetos a este entrenamiento intenso, entonces tendría que estar el armamento. Y los instructores norteamericanos en territorio de guerra. Y eso le han dicho a Biden, eso podría a Estados Unidos ya directamente en un conflicto con Rusia. Y eso es algo que en los Estados Unidos algunos consideran que es demasiado, que no puede llegar a eso, porque Rusia va a llevar a cabo una ofensiva de invierno y que eso sería directamente confrontada a las potencias. De manera que yo quiero en forma resumida decir, no hay que ver esta visita solamente como lo que los medios occidentales nos presenta. Esto es una ronda para nuevas armas, no, no, no. La OTAN está determinada, porque la OTAN está gobernada por los Estados Unidos y por el Reino Unido, quieren llevar las cosas al grado tal de que se esté a punto de una guerra con Rusia. Y entonces ellos suponen, y así lo dicen, así lo escriben en sus artículos, Rusia se va a arrepentir, Rusia se va a retractar Putin y va a decir, no, no queremos ir a una guerra con Estados Unidos y entonces Rusia se va a declarar derrotada. Eso es lo que piensan los estrategas del Consejo Atlántico. La realidad es que el gobierno ruso no está dispuesto a echarse para atrás, porque el asunto de Ucrania es un asunto existencial para Rusia, y la razón es muy clara. Rusia no puede permitir que Ucrania la armen nuclearmente y sea parte de la OTAN, porque los proyectiles que estarían colocados en Ucrania, los proyectiles nucleares de la OTAN, estarían unos cuantos minutos en llegar a Moscú. Entonces, así como Rusia no puede permitir eso, es como los Estados Unidos tampoco permitirían que se instalaran proyectiles rusos nucleares a tres, cuatro minutos de Washington. Entonces, lo que puede pasar ya para terminar, es que aquí Estados Unidos empiece a echarse para atrás por la presión que existe, y esperemos que haya muchos líderes en los Estados Unidos que empiecen a entender lo cerca que estamos de una confrontación entre las potencias nucleares, la número uno. Resumiendo, creo yo que ahora este viaje no resultó como Zelensky lotería. Los que compran a Zelensky entendieron que las cosas no están sencillas y que van a buscar algunas estrategias, pero por ahora Estados Unidos no va a dar las armas que Zelensky pidió. Eso sería el comentario para hoy. Muchísimas gracias, Gerardo, pues es interesantísimo todo este tema y que bueno, digo, finalmente se ha querido extender la guerra y es una de las intenciones mundiales que están afectando muchísimo por el mundo, pero sobre todo a los europeos. Yo creo que el que haya un poquito de negativa, aunque sea mínima, es una esperanza. Y pues bueno, ¿qué te parece si vamos a un corte? Regresamos en el siguiente bloque, ¿te parece? Muy bien, gracias. Muchas gracias por estar presentes en el programa Voces del Periodista, aquí en la 760 AM de la Ciudad de México y Radio Canyon.com, la estación del Valle de México. Y bueno, hemos escuchado en el bloque pasado a Gerardo Castilleza y en este momento queremos escuchar la opinión de don Roberto Sánchez Mena, que es un experto en la materia en todo eso de geopolítica y geoteca y que siempre nos ha dado los datos más importantes. Entonces, vamos a continuar con el tema de este personaje que ven cómico a un presidente y a Yol, que tiene a todo el mundo en un trance muy difícil. Obviamente, él no se manda solo, yo creo que este es un tema que bastante puede desarrollar. No, es de enredo que se hace menos. Por favor, todos tus comentarios. Muchas gracias. Buenas tardes, estimado auditorio. Pues hoy es un día un tanto frío en el país y en los Estados Unidos hay una verdadera tormenta invernal que pondrá a prueba todo su sistema energético, como también va a suceder en Europa. Si lo que está pasando ahorita en términos de diciembre está muy, muy fuera de control de las expectativas que se tenían para enfrentar con un sistema energético realmente en caída en toda Europa y en los Estados Unidos. Vamos a evaluarlo, pronto tendremos resultados y veremos las diferencias que hay entre la propaganda de todo lo que es los llamados energías verdes y nuestro sistema energético de alta seguridad y poder permanentemente energía eléctrica de gasolinas a todo el país. Vamos a ver qué va a ocurrir. Vamos a ver qué va a ocurrir y también vamos a agregar algunos puntos de vista a lo comentado por nuestro compañero sobre la visita del presidente de Ucrania a los Estados Unidos. Bueno, lo primero que hay que destacar es que al señor Celeste y a los Estados Unidos partajaron en un avión de la fuerza aérea. Él no se trasladó por sí mismo con un vehículo aéreo, sino que lo trasladó con un avión militar desde Ucrania. Él no se trasladó con un avión militar desde Ucrania, sino que lo trasladó con un avión militar desde Ucrania. Él no se trasladó con un avión militar desde Ucrania. Él no se trasladó con un avión militar desde Ucrania. Él no se trasladó con un avión militar desde Ucrania, sino que lo trasladó con un avión militar desde Ucrania. Él no se trasladó con un avión militar desde Ucrania. Nos dicen que el señor Zelensky prácticamente está ganando la guerra cuando no ha podido penetrar realmente en las zonas que son de habla rusa y que definitivamente ya tienen otro estatus político, otro estatus en cuanto que son países que ya son reconocidos como parte de Rusia después de que se llevó a cabo un referéndum en todas las zonas de habla rusa. En segundo lugar, está sucediendo en la propia capital Kiev que se encuentra prácticamente sin energía eléctrica y con mentales del jefe político de la ciudad de que casi continúa la situación como se encuentra. En segundo lugar, está sucediendo en la propia capital Kiev que se encuentra prácticamente en este conflicto. Entonces el jefe, lo que la visita del señor Zelensky es en realidad. Dios dice que es con el manejo de propaganda para justificar los consumidos, continuar con su apoyo al señor Zelensky Ya está muy, muy, muy viciado él, en su... Gracias por ver el video Muchísimas gracias, bueno, pues tenemos un asunto técnico respecto a los teléfonos de los cuales estamos transmitiendo Les pedimos una disculpa y les agradecemos a quienes están escuchando el tema tan interesante Y que bueno, finalmente se ha sido interrumpido a mi maestro don Rodolfo Sánchez Menaquemes Sigue platicando ese tema tan interesante de cómo fue llevado a Washington en un avión Pues militar estadounidense, maestro Entonces no sé si me gusta seguir platicando respecto a este tema Sí, sí, con mucho gusto Continuamos con la plática Y lo interesante de eso es que el señor Zelensky es considerado un neonazi ¿Qué es ser neonazi y en qué contexto se dan las situaciones? Hay que recordar que en la Segunda Guerra Mundial El presidente Roosevelt, el presidente temócrata Jamás se hubiera pensado en la situación norteamericana De que le hubiera visitado Adolf Hitler O que hubiera estado como el líder de los fachos Entonces, cómo la situación ha cambiado en esta circunstancia Cuando hace un rato comentaba a nuestro compañero Que se eligió de que era similar la visita del Zelensky Con la presencia en los Estados Unidos de Winston Churchill Yo no sé si esta afirmación molestará a Inglaterra Seguramente debería molestarlos Debería parar al señor Churchill Con el padre de la reina Isabel Que también vino a los Estados Unidos En búsqueda de la alianza con los Estados Unidos En esa guerra, México participó como aliado de los Estados Unidos Porque ya se había pasado con la experiencia de refugiar No solo a los españoles del golpe de Estado Dado por Franco contra la República También había llegado a México Una cantidad enorme de refugiados En la Segunda Guerra Mundial Y la lucha era precisamente contra el nazifascismo Ahora, si convertir a Estados Unidos En una potencia militar En un imperio Reciben al señor Zelensky Como si fuera muy demócrata En los Estados Unidos En la Segunda Guerra Mundial El interés y la propuesta De los norteamericanos Que estaban combatiendo La derrota de Hitler Se plantearon, muchos de ellos Atacar, inclusive con bombas atómicas A Rusia Porque lo consideraban El principal enemigo La situación no ha cambiado Se planteaban de esa manera Destruir como ahora A Rusia A la que consideran Su principal objetivo militar Esto quiere decir Que en estos tiempos La alianza europea Con la OTAN Es parte Es parte de una ofensiva contra Rusia Pero contradictoriamente También Es una guerra contra Europa Ya lo hemos planteado Que se trata de una guerra contra Europa Porque sin alimentos Sin energía Los países europeos Se van a ver Sobre todo Alemania y Francia Se van a ver obligados A trasladar parte de su industria A los Estados Unidos Y empezará un proceso De desindustrialización En Europa Este es el panorama Que se está viviendo Hoy en este momento En los Estados Unidos Cuando se anuncia Que tendrán Más apoyo militar Más apoyo De misiles Como el sistema patio Y el sistema patio Cuesta cada uno de ellos Tres millones de dólares O sea Por cada equipo Que se lanza Valen tres millones de dólares Y el costo Para Ucrania Cuando se ve obligado A pagar esto Van a ser Sumas Fabulosas Que no van a variar El rumbo De la guerra Porque definitivamente Estos equipos Como los que está usando Rusia Todavía son equipos Con tecnología Ya desplazada Si se escalara A otro nivel Con equipo moderno La situación Se volvería Para los Para los Estados Unidos Como para Europa Muy peligrosa Y no colocaría Como ya se está argumentando El riesgo De una guerra Nuclear ¿Qué le parece? Si nos vamos a un corte Regresamos Para seguir Tocando este tema Tan importante La amenaza De que estamos Nuclear ¿Le parece? Regresamos A su programa Voces del periodista Y En un tema Muy importante Por supuesto Le enviamos saludos A nuestra Pina Celeste Science Que la extrañamos A nuestro director Marisa Lenny Y pues estamos aquí Escuchando al maestro Don Rodolfo Antes Mena Que nos habla De todos estos temas Internacionales Pero hablaba maestro Don Rodolfo Respecto a Cómo se está Visualizando O se está queriendo Evitar Todo este tema De Una guerra Nuclear Maestro Por favor Continúen Continúen Maestro Maestro Nuevamente Su teléfono Está haciendo Se están Escuchando Notas Muy fuertes No sé si usted Me podría Indicar Si está listo Para continuar A ver ¿Me escucho bien? ¿Me escucho bien? Ya lo escucho bien maestro Por favor Continúen Muchas gracias Entonces lo que Lo que comentamos Es que México No apoya Esta guerra No la apoya Que ha declarado Neutral Por Las implicaciones Que tienen Para nuestro país Y para toda América Latina El problema Para nosotros Es que Pensemos En los miles De millones De dólares Que está gastando Los Estados Unidos En su confrontación En su confrontación Mientras Mientras La situación Que está latina Pues es Una situación Delicada No nos Esperamos De la COVID Y hace Y hace Y hace Y hace Las implicaciones Que tiene Para toda La región Por ejemplo En este Hay que ver La cantidad De migrantes Que se encuentran En la frontera Con la frontera A propósito Se encuentra Se encuentra Totalmente Militarizada Militarizada Para tratar De contener La oleada De migrantes Que no cesa Que no cesa Y que No solo Por cuestiones De orden Económico También Por cuestiones De violencia En sus propios Países Y que no Tienen Perspectiva Hay que entender Que se trata De una nueva Ola De migrantes De migrantes Que están Siendo Expulsados Ahora Por el COVID Y Que se trata No solo De gente Del campo También Mucha gente De casa Media Y media Hay que decir Gente Pobre Desentran Y Que Están Lleando A Esa A A Norteamericana Y Con La baja Temperatura Se va a Inplicar A Un Problema De salud Seguramente No hay Refugios No hay Situación Que pueda Y El Presidente Vendrá A México Para celebrar A nuestro País La reunión Del CNE Con la Promesa Como se Hizo De que Habrá Un Nuevo Una Nueva Alianza Para el Progreso Como en la Étoca De Kennedy El Presidente Kennedy Que prometió Para América Latina Eso Pero Que Están Destinando Todos Sus Recursos Para la Guerra De España Para América Latina Ni un centavo Ni un dólar Pero Todos Los Recursos Disponibles De los Estados Unidos Para la Guerra Esta situación Ceci Va a tener Que jalar Porque el año Que ya Habrá Un nuevo Congreso De Representantes La Mayoría Republicana Seguramente Va a Frenar Todos Estos Recursos Situación Que hizo Y De Los Que trajo A los Estados Unidos Para Lo Poco Que Todavía Se Tenga Y Hablando De Un Paquete Mucho Mayor Que Prepara Para El Próximo Año Pasará Estado De Representar Esta Es La Situación Como Los Estados Unidos A la Situación De Este Indio Que No Solo Está Cambiando El Clima En Los Estados Unidos Sino Que También Cosible De Europa Así Es Maestro Fíjense Que Que Interesante Y Que Difícil Porque En Europa Que Bueno En Algunas Partes Tenemos Pues Que Ya Vamos A Decir El Horario Tienen Las Ves Apagadas Desconectan Reficionadores O sea Hay Cosas Que Esta Guerra Que Está Teniendo Ucrania Con Pues Con Rusia Y Que Está Pidiendo Aún Sobre Los Ciudadanos Pues Está Muy Complicado Maestro Y No Solamente La Crisis Energética Que Están Generando Ahorita Por ejemplo De Madrugada En Europa Pues Tienen Que Quitar Estos Calentadores O Los Climas No Los Pueden Entender Porque Todo Es Muy Caro La Gasolina Entonces De Repente El Saber Que Tienen Que No Prendas Nada Aunque Estar De Noche Algo Que Quienes Están Pagando Esta Esta Crisis Maestro Pues Es Son Los Ciudadanos De Pien O A Pien Maestro Pero Bueno Interesante Maestro Don Rodolfo No Si Tenga Alguna Citación O Algo Más Que Comentar Sí Poco Pues Que Ya Estamos Con El Pien En Nuestro Pien Las Campañas Presidenciales Van a Decir Van a Subir Betono Y Entonces Va a Haber Un Calentamiento En Ambiente Político Y Bueno Pues Vamos A Ver Cómo Cómo Se Preparan Otra Que Es Muy Importante Si Ya Lo Habíamos Comentado La Pasada Que El Congreso Mexicano Decidió Una Propuesta De Reforma Electoral Y Esa Reforma Electoral Considera Contempla El Voto Mexicano En Los Estados Unidos Para Las Elecciones Presidenciales No Va a Funcionar Para Las Elecciones Del Estado De México Y Para El Estado Y Para El Estado De Coahuila Por No Va a Ser Sometida En El Congreso Hasta Febrero Y Ya Se Publicará En El Diario Oficial Pero Lo Lo Contiene Es El Voto Mexicano En Los Estados Unidos Que Implica Un Cambio Paradigmático En Cuanto Los Resultados Estruturos Electorales En Cuanto A Los Resultados Electorales Toda Vez Que El Voto Mexicano En Los Estados Unidos Va A Incluir De Enormes Maneras En Las Elecciones Presidenciales De México Que Se Considiera En La Perspectiva Que Tenemos De Que Va Inclusive A Decidir Las Elecciones Presidenciales Y Lo Paradigmático Está En Que Muchos De Los Análisis Que Hace Maestro Nuevamente Lo Perdimos Fíjese Que Tiene Como Un Problemas Falta Un Minuto Para Cerrar Que Le Parece Si Mientras Nos Acomodamos Nos Vamos A Platicar Un Poquito Acerca De Las Tendencias Que Hay En Twitter Y Una De Las Tendencias Muy Importantes Que Es La NAM Que Está Pegada Con El Tema De En México Que Son Las Tendencias En México Estamos Hablando Que También Hay Una Tendencia De Feliz Navidad De Felices Fiestas De Biden Justamente Por Los Temas Que Nos Está Compartiendo Maestro Don Reyes Menas Pero Sobre Todo También Hay Estados Unidos Y Esto Justamente Es Lo Se Habla De La Norte Buena Se Hablan De Varios Temas Pero Yo Creo Que Regresamos Maestro Ahorita Con Un Tema Internacional Cerramos Y Podemos Quizás Ya Platicar Respecto A Los Temas Nacionales Que Nos Están Afectando Yo Quisiera Platicar Maestro En Preparando Este Tema Del Mecanismo De Protección Para Periodistas Si Realmente Están Empáticos O Simplemente Ya Están Pidiendo La Dice Cabe El Año Cabe El Tema O No Se Nada Más Estar Por Cobrar Regresamos Maestro ¿Le parece? Así es Sí ¿Cómo No? Muchas Gracias Maestro Buenas Tardes A todos Nuevamente Bienvenidos Al Último Bloque Del Programa Voces En Televista En Te 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 Saes Y Bueno Maestro Don Rodolfo Antes De Empezar Con Temas Nacionales De Hablar Del Mecanismo ¿Está Usted En Posibilidades De Terminar Este tema Maestro Ahorita Ya Derrido Sí A ver Si Se Me Escucha Ya Se Escucha Perfecto Maestro Vamos Perfecto Perfecto La reforma Que Todavía No Está Previa Aprobada Pero Si Tiene Un Contenido Para Mí Muy Importante Tiene Que Tiene Estar Nos Estranjero Cuando Hablamos De Los Mexicanos En El Estranjero Nos Referimos A Un Porcentaje El 97% Punto 5 De Los Estranjero Estamos Hablando De Los Mexicanos Que Viven En Los Estados Unidos El 97% Y Bueno Pues Al Aprobarse Esta Reforma En México Cuando Ya Se Apruebe En Febrero Y Vaya Al Diario Oficial Y Se Publica Se Hará Facible Que Cerca De 36 Millones De Mexicanos En Los Estados Unidos Divididos En Dos Categorías Los Mexicanos Que Viven En Los Estados Unidos Y Que No Tienen Nada Y Por Los Tantos Solo Poden Votar Pero Para Maestro No Nuevamente Lo Perdimos Nuevamente Estamos Disculpen No 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 Entendemos Aún La Importancia Del Voto Latino Tanto Para Estados Unidos Como Para México Y Este Voto Que Va A Decidir Las Elecciones No No Solamente En México Sino También En Estados Unidos Así Es Si Me Escuchan Pues Es La Importancia Que Tiene Este Voto Con Todo El Impacto Que Hay Y Sus Recuerden La Mayor Parte De Los Mexicanos En Los Estados No Han Mostrado Interés Por Votar En Las Elecciones Mexicanas Pero Que También Porque La Mayor Parte De Ellos No Cuentan Con La Credencial Del Elector Para Contar Con La Elección Para Que Cuente La Credencial De Elecciones Tienen Que Presentar Ante Los Consulados Mexicanos Una serie De Información Que A su Vez Él Los Consulados Transmiten Al Instituto Nacional Electoral Para Expedir La Credencial De Electores Esto Va a Tener Que Hacerse A Lo Largo Del El Año Que Viene Y En El Siguiente Para Que No Solo Con Un Padrón Confiable De Votantes Sino También De De Gente Que Cuente Con Su Perfecta Elección Y Que Puedan Votar Lo Mismo Sucede Con Los México Norteamericanos Que Tienen Derechos De Votos Pero Que No Cuentan De Elector Vamos A ver Si hay Adecuaciones De Simples Identificaciones Que Permitan Licencias Actas De Nacimiento Que Permitan Recibir El Voto Y Otra Cuestión Está Cómo Organizar El Voto En Los Estados Unidos Con Las Casillas Electorales Correspondientes Porque El Número De Consulados En Los Estados Unidos Va A Ser Insuficiente Ahora Bien Si se Plantea El Voto Electrónico El Voto Electrónico Pues Va A Generar También Una Sede De Situaciones De Debate En Nuestro País Toda vez Que En Los Estados Unidos De Acuerdo Con Un Documento Que Vamos Si Esos Electrónicos Fueron Una Situación Todavía De Debate En Los Estados Unidos Sobre Quien Ganó Las Elecciones Independiente De Disputa El Gobierno De Valle Si Hay Una Situación Todavía De Falta De Comprobación De Verificación De Los Resultados Electorales Si Tan Importante Hacerlo Con Que Deben De Cerrar Y Evitar Situación En Donde Genere Nuestro Cállito De Validación De Las Elecciones No Bueno Esto Es Muy Importante La Validación Y Yo Creo Que En Estos Temas En Un Momente En El Que Hay Muchas Dudas Tanto En México Como Estados Unidos Que Se Ha Buscado Ir Estas Validaciones Maestro Yo Creo Que Lo Hemos Estado Viendo En las Redes Lo Hemos Estado Viendo En La Lucha En Lo Hemos Estado Viendo En Senado De La República Inclusive Y Digo En las Redes Porque Se Habló Lo Que Pasó Con Trump Aún A pesar De Es Que Ya Pasó El Tiempo Y Que Está Por Concluir Este Cuatro de Presidente Biden Pues Se Hablaba Inclusive De Por Ahí Pudiera Haber Existido Un Fraude Electoral En Estados Unidos No Maestro Entonces Bueno Vamos A A A Estos Temas Tan Importantes Maestro Pero Me Hemos Leído Mucho El Tema De Mecánico Para Protección De Periodistas Y De Derechos Humanos Y Lo Decimos De Una Manera Muy Sentida Porque Pareciera Que Está Infiltrado Maestro A Mí No Me Quita La Idea Y Es Un Tema Muy Importante Como Se Le Está Acusando Por Ahí Si Usted Ve Las Redes En Algum Mento Inclusive En Instituto Nacional De Transparencia De Acceso A la Información Y Protección De Datos Personales Inay Le Ha Solicitado Al Mecanismo Para Protección De Defensores De Derechos Humanos Y Periodistas Transparente Contratos Etc 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 Porque Aparte Mucho Es Rentado También Que Ese Otro Tema Pero Más Allá De Todo Esto Que Es Lo Que Está Sucediendo Con Periodistas Con Las Vidas De Los Personajes Que Están Desplazados Y Cómo Es Posible Que No Tenga La Sensibilidad Del Trato Al Periodista Que Está Teniendo Ser Problemas Maestro No No Se Yo Quiero Platicar Un De Cómo Se Puede Consolidar Un Estado De Democracia Y Que Requiere Este Ejercicio Periodístico Y Que Bueno Se Ha Buscado Para La Sociedad Y Fortalecer La Opinión Pública Sin Embargo No Está Funcionando El Mecanismo La CEATME No Está Funcionando ¿Qué Cree Que Se Puede Hacer ¿Cómo Tó Resolver ¿Se Contra La Experiencia Que Tiene Como Periodista Como Investigador Etcétera Etcétera Pues ¿Cuál es Oficina Maestro Don Roberto ¿Qué Tiene Que Reúna Para Evaluar El Funcionamiento Del Mecanismo Si La Evaluación Del Mecanismo Mecanismo Maestro Nuevamente Lo 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 Perdimos Creo que Tiene Un Problema Por el Lugar Donde Se Encuentra Maestro A ver, perdónenme, nuevamente, si necesitan un mecanismo paritario en donde los periodistas participen evaluando el mecanismo y siguiendo la toma de decisiones, que no puede ser solo de la burocracia, ni de una burocracia que pueda inclusive ser opuesta a generar la protección a los periodistas. A los que les interesa la protección a los periodistas es a los propios comentadores sociales y no a la burocracia. El primer organizado. Así es, Maestro. Pues bueno, yo creo que ya estamos por despedirnos. La Navidad, Maestro, es mañana, que se conmemora el nacimiento de Jesús de Nazaret, y que es un tema que se ha elegido muy, bueno, principalmente a nivel mundial, es un tema quizá religioso, pero es el gran motivo de la reunión familiar, Maestro, de la reunión de amigos, familia y de afecto, ¿no? Entonces, pues les mandamos un abrazo del equipo, del equipo periodista, del equipo de México, y pues estamos ya cerrando, Maestro, despídase y aquí nos vamos. Pues muchas felicidades para todos, que pasen con sus familias tranquilamente, y vamos a disfrutar de la Navidad. Muchísimas gracias, Maestro. Y ya con esto, nos vemos en el siguiente lunes.